Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 33 de la Major League Soccer, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz, igual o a uno, como local frente a Los Ángeles Galaxy. El delantero nacional volvió a los terrenos de juego luego de su lesión el 29 de septiembre, siendo titular pero jugando solo hasta los 60 minutos y cuando salió por precaución se le vio con hielo en la rodilla. Felizmente su técnico en conferencia de prensa ya dijo que está en perfectas condiciones. Si vamos a lo hecho por la pulga veremos que fue bueno sin llegar a ser el mejor de su equipo, se le vio un modizo en el frente de ataque, como siempre llevando peligro al arco rival. En el final, encima de todo, en un penal que tuvieron los Sounders, se paró enfrente al peruano y tuvo la desfachatez de notar a Lopanenka, marcando así su tanto 17 de la temporada con su club y a uno del goleador de la MLS Valentín Castellanos. Un golazo con toda la confianza de no estar vistiendo la blanquirroja, como se nota el peso de una camiseta y otra, como se nota que todo es mental, en fin, la cosa es que no lo pudieron ganar porque en el primer tiempo anotaría el Chicharito Hernández y por más que los locales insistieron no pudieron llevarse la victoria. Con este resultado, el equipo de Washington es primero de la conferencia oeste con 59 unidades y en la última fecha visitarán al Vancouver Whitecaps el 7 de noviembre. En conferencia de prensa, el administrador de Universitario Deportes, Jan Ferrari, habló del futuro del equipo crema de cara a la siguiente temporada, haciendo hincapié en el tema del presupuesto del equipo y sobre todo de los refuerzos que tanto han venido manoseando en estos últimos días, como el caso de Jonathan dos Santos. El inicio de la pretemporada la vamos a hacer el día lunes 6 de diciembre. A nuestro inicio que empiece el 6, luego pasamos a enero, donde tenemos el día sábado 8 de enero la noche crema. Vamos a reducir el 18% del presupuesto del planeta. Vamos a apuntar específicamente a ciertos puestos el refuerzo en algunas zonas. El tema de Jonathan dos Santos es inviable, económicamente no estamos hoy en la capacidad para poder traer un jugador que hoy sabemos evidentemente el costo de lo que representa hoy Jonathan dos Santos estando en una liga como la mexicana, haciendo los goles que viene haciendo, en fin, es un tema imposible de poder tratar. Yo lo que sugiero es que no especulen. Yo entiendo que hay también representantes que se aventuran a mencionar, evidentemente por sus beneficios particulares, pero mientras no salga de nosotros, y digo nosotros, Gregorio y yo, no es viable ninguna posibilidad de algún nombre que puedan mencionar, como bien dice Gregorio, y lo vamos a cortar acá en una. Si no sale de nosotros la información, no es viable. Hemos visto una cantidad de nombres que la verdad hasta sorprende, porque son nombres que ni siquiera me imaginaba que podían estar dentro de la órbita del club. Así que en ese sentido lo cortamos de raíz. La información la daremos nosotros de manera directa y no entramos a especular. A través de un comunicado oficial, el club Alianza Lima informó que 10 jugadores del primer equipo dieron positivo al COVID-19 y se encuentran actualmente aislados y bajo monitoreo permanente del Departamento Médico de la institución victoriana. Esto luego de que el periodista deportivo Franco Lostanao difundiera ayer en la noche que habría un brote de infectados por COVID en el plantel blanqueazul. En el comunicado, el club íntimo menciona que Ricardo Lagos, Miguel Cornejo, Javier Navea, Arley Rodríguez, Axel Moyano, Carlos Montoya, José Gallardo, Sebastián González Cela, Eric Canales y Óscar Pinto serían los futbolistas infectados. Ante esta situación, se suspendieron los entrenamientos del cuadro blanqueazul que iban a realizarse este martes en horas de la mañana con miras a las finales ante el Sporting Cristal. Asimismo, se dispuso que todo el personal del área de fútbol del club de la victoria pasaran las respectivas pruebas de descarte al COVID-19. Ante esta noticia bomba, quedan muchas preguntas en el aire. ¿Dónde se infectaron? ¿Qué pasará ahora con las finales nacionales? ¿La fiesta de Farfán tiene que ver en algo? ¿Qué pasa con la foquita? Empecemos por partes. Jefferson Farfán, en teoría, está sano. Incluso ayer lunes empezó entrenando en la Videna con el resto de compañeros de la selección, donde previamente se hicieron pruebas moleculares para el COVID y todos salieron negativos, por lo que podríamos estar respondiendo a la otra pregunta planteada. ¿Se contagiaron en la fiesta y cumpleaños del 10 de la calle? Al parecer no, ya que por obvias razones Farfán también estaría infectado. ¿Dónde se infectaron entonces? Es muy complicado saberlo, ya que con la variante Delta pululando por allí, la de más fácil contagio, es difícil saber dónde ocurrió esto. ¿Y las finales contra el Cristal se podrán aplazar? Aún no hay un comunicado por parte de la Liga 1 o un pedido oficial de Alianza Lima. Aunque esto es complicado que llegue a suceder, ya que el último partido es el 28 de noviembre y el 15 de diciembre está planificado el inicio de la pretemporada del equipo rimense y muy probablemente también del equipo blanqueazul. Así que aplazar las finales no suena muy sensato, ya que la Liga 1 del próximo año inicia el 15 de enero del 2022. O sea, está todo muy pegado como para trasladar a diciembre las finales nacionales. Para acabar, revisando la lista de infectados que dio Alianza Lima, se ve que salvo Ricardo Lagos, que es titular indiscutible, los demás o son suplentes o pueden ser sustituidos sin ningún problema, por lo que Carlos Bustos podría armar un equipo competitivo para enfrentar a los de Roberto Mosquera el 21 y 28 de noviembre. Llama la atención no más que sacando a Ricardo Lagos y Arley Rodríguez, los demás infectados no pasan de los 21 años de edad, dato a tener en cuenta. Por lo pronto se supo que los futbolistas de Alianza Lima que fueron a la fiesta de Jefferson Farfán, independientemente de si salen positivos o negativos en las pruebas de descarte, van a ser sancionados con una multa económica. Aún quedan algunas preguntas más en el aire y muchas confirmaciones por dar. Sin embargo, lo único cierto es que con este evento, la planificación del equipo victoriano se ve afectada y veremos en qué condiciones llega a las finales contra los herreceros. Así que solo que esperar cómo termina este año en el fútbol peruano. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dakarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros máster, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales, si así como ellos, quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad, no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Chau.